Por el profesor. Sí, el profesor que además agregaba a estos jugadores goleador, el segundo goleador, 22 para jugadores de Ferro, Moretti, y después Bianchi con 14, los tres goleadores de aquel torneo. 6 de la tarde en la República Argentina, en este día lunes, con todos ustedes, aparece Ferro, como marca la historia, vestido de verde, y también aparece el negro, aquí está Chaco Forever, de manera conjunta al campo de juego, aquí en Caballito. Ahora sí, se vendrá el silbato a la boca, en Caballito, ya están jugando Ferro y Chaco Forever, dominando la pelota Díaz. Pesta por izquierda, la primera había sido de lateral de Darío Cáceres. Marín, ¡uy! Atención, va Gordillo, sale Matalía, le queda Yacone, 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 le da de zurda, Matalía, rebote Gordillo, lo traban a Gordillo, traba a Bandez, que dio, pelea Gómez, Levanta Gómez, remate, busca Yacone, que lío en el área, la tiene que sacar Triberio. ¡Qué lindo arranque, Russo! Sí, señor. Las dudas de todo Chaco en estos primeros minutos, con un Yacone, le pica mal seguramente esa pelota, se confió, decir que el arquero Matalía estaba muy atento, y sucede todo esto. Este remate, un rebote en el arquero, va Gordillo, también estaba Torres, mirá, quiere levantar la pelota, lo intenta, estamos hablando de Gómez y termina, está jugando con un rechazo. Pero que por el centro se cierren. Román hace rápido lateral, la mete Gordillo, la dejaron para Mosca, 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 Mosca de zurda, Mosca! La pide Cáceres por afuera, le reclama Mosca, definió el 10, se fue por encima del travesaño. Sí, le falta precisión, más que 5 por el peso, ¿no? Como dijiste anteriormente, en la contundencia, sobre el costado izquierdo. ¡Qué buen enganche se viene Lucero! Señores y señores, el negro se anuncia en el partido, remató Lucero, estupendo Minio, tiro de esquina. Sí, fue la más difícil para el arquero, teniendo en cuenta que el remate de Lucero, fíjate, va a picar la pelota antes que llegue al cuerpo. Y el rechazo... Respele y a Sánchez Paredes, atención que sale con todo Gómez, va Gómez, falta de Garnerone, va a ser amonestado. Final caliente del primer tiempo. Ojo con Cocho Román, se picó en el medio, muchachos. Le tiraron un pelotazo a Román y se calentaron todos. Bueno, 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 bueno. Lo sacan a Giacone, que es uno de los que está en el medio. Cáceres está sacadísimo. Y apareció Minio también, ¿eh? Sí, cayó Romero. Romero en el piso. El famoso se picó, Rosso. Sí. Va a sacar la roja. La roja para. A ver, ¿a quién llama? A Romero me parece. A Romero. A Romero y a Torres. Guardó la amarilla. Señoras y señores, expulsado Torres, expulsado Romero. Globo se quedan con 10. Un Romero que recién ingresaba, ¿no? A ver con esta imagen, ¿no? Amonestado Romero. Mientras tanto, a ver. Sigamos a Romero, a ver. Romero y Torres. Ah, vale. Ahí está. Hay un golpe abajo, ¿eh? De Romero. Hay un golpe abajo. Ah, y viene Ferro en realidad el tercero porque Gaby Díaz había sido expulsado en dos partidos, el otro Mosca. La tira, Matalía, Gómez, Iba Allende. Además, en un primer tiempo, donde se picó tanto. Y otra vez, atención, ya la roja había terminado en el primer tiempo. Bueno, Allende encima está amonestado. Bueno, claro. El pocho Román fue el que quedó en el piso. Sí, sí. Le entró fuerte el jugador. Mirá vos, ¿no? Cómo termina esta partida. Y que además... Están igualando Ferro y Chaco Forever 0 a 0. Delante de la pelota Gordillo. Finalmente tenemos complemento en el Echeverry. Siguen jugando Ferro 0. Chaco Forever 0. Dejando la pelota para Allende. Se abre Lucero. Balón de Lucero. Pasa Allende por el medio. La pide Garnerone. La pide Triberio. Centro para Triberio. La aguanta con el pecho. Nada, dice el árbitro. Lucero, rebote. No podía Allende. Le queda grana. Señoras y señores, ha salvado Ferro. Se quedaron todos con la jugada. La siguió Allende y salvó Mí. Podía haber cobrado penalti, digo. Fijate cómo las manos de Mosca sobre Triberio, que había ganado muy bien la posición. Mirá. Te digo. Es Jacopulos con Cáceres. La pide Núñez. Viene el centro. Se pasaron todos. Le va a quedar a Grana. Le va a dar. ¡Grana! Y llegó para darle. Sí, tuvo tiempo de acomodarse. Fíjate, viene desde detrás. Sin ningún tipo de marca. El centro de Cáceres. Nerone. Intenta Chaco Forever. Se quiere quedar con la victoria en el final. Se mete Marimbi en el centro. No obsa. Sí, obsaio, obsaio, obsaio. Definía de cabeza Allende. Sí. Levantó la bandera en línea que ha tenido. Un trabajo esta noche. Y la verdad que ha acertado. Qué bueno lo de Garnerón, ¿eh? Cómo se la jugó de manera individual. Fíjate que en cuanto viene el centro nosotros veíamos que estaba claramente, me parece, en posición adelantada, ¿no? Ahí está, mirá. Sí, sí, sí. Y ahora se viene Núñez. Mosca del otro lado para Tarón. ¿Qué va a hacer Tarón? Cáceres. No se puede meter Ferro. La tiene Cáceres. Juega al medio. Va Núñez. Giro bien. Sigue Núñez. Este es el Jacopulos. Le queda el pocho. Amaga el pocho. Va el pocho. Román. Grana. ¡No! No se puede creer, Ruso. Lo que acaba de perder Núñez. Lo que acaba de dilapidar. Había empezado a gritarlo. Sí, por supuesto. En la repa es gol de Ferro. Es gol, pero es en la boca del arco donde pierde esa chance Núñez. El que había comenzado después de recibir la pelota de Cáceres. Él arranca hacia el medio. Es el número 16. Y la jugada se va extendiendo hacia el costado derecho. Y no se desentiende de la jugada precisamente Núñez. Sigamos al 16. No puede eso. Casi. A metro y medio. A metro y medio. Usa el área. Del otro lado Fernández. ¡Ojo, Cravero! Casi lo tumbó el chango. Sí, sí. Me parece que se va. Es doble amarilla para el Cáceres. Sí, sí, doble amarilla. Roja expulsado. Doble amarilla al 14. Está bien ingresado Gonzalo. Se queda con nueve. Chaco Forever. Lateral. Anticipa Arena. Otra vez el taco para Arena. Viene Arena. Allí va Hernán. Le quiere pegar Grana. Desenfunda. Enganchó Grana. Le hizo bien. Sigue Grana. ¡Faul! Tiro libre. Roja. Para Cuello. Expulsado Cuello. Directa. Se queda con ocho. Chaco Forever. Tiro libre para Ferro. Minuto 54 del segundo tiempo. Bienvenidos a la primera nacional del fútbol argentino. Sí, señor. Mirá que el árbitro no dudó en sacar la tarjeta amarilla. Y es fuerte la falta, Pablo. Es fuerte la falta del jugador. De Chaco Forever. Fíjate, va a enganchar. ¿Va en busca de la pierna o no va en busca de la pelota? Es roja directa, Gaby, ¿no? Sí, como ven. Sí, sí, roja directa. No estaba amonestado. Roja directa. Le va a pegar el Jacopulo. Qué final con suspenso. El Jacopulo pegó en la barrera. El rebote. Señoras y señores. Han empatado en caballito. Ferro y Chaco Forever. 0 a 0. Más resistencia que nunca. Exactamente. Para Chaco Forever. No pudo Ferro. Van todos a reclamarle al árbitro partido caliente. El local terminó con 10. La visita con 8. Y sin goles. La insistencia.